Y de regreso, el famoso Jordi, desde Manhattan, New York, Chulidos Cumbia. Perdóname, si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Perdóname, si digo no te quiero más, son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, si hay algo que quiero, eres tú. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Y con muchos sentimientos, querrero Annali Roque, escucha Chulidos Cumbia. Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Si digo no te quiero más Son palabras que nunca sentí Que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero Eres tú Perdóname